Saludos viejaros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Aquí os traigo hoy un mazo de imperial agro, super agresivo Que pega la cara sin parar, el poder del smorg No es un mazo que esté mal, pero creo que en este meta hay demasiadas cartas que ponen guardia Hay más curaciones que anteriormente Parece que no, pero hay algo más de defensa en los mazos sin tener que meterla Porque son cartas buenas que las metes y aparte de que sean buenas te dan una opción defensiva Entonces este mazo es un poquito peor Si es un mazo muy bueno contra mazos muy muy lentos de control Porque te revienta en turno 5-6 Pero contra otros mazos de control de mesa si juegan bichos con guardia Es difícil ganarles, te pueden parar y no llegas al daño Te ponen un bicho con guardia y pierdes la partida No obstante, os lo quería enseñar porque yo creo que sigue siendo una opción viable de jugar Si alguien quiere jugar imperial y no quiere gastar 60.000 viales en un mazo de midrange El mazo de agro es mucho más barato Y aquí os lo traigo, ¿vale? Pues lleva un montón de cartas con emboscada Yo he metido un par de guerreras legendarias Es totalmente opcional Simplemente es algo muy... Soñar con esta carta que puedas pegar dos veces por turno Simplemente le he metido por eso Que en turno llegas mucho a la mesa, que no te puedas limpiar todo Y pegar dos veces por turno con esta evolución por ejemplo Que son 8 de daño Y es una barbaridad, ¿no? No me hace algo Por lo demás, pues eso, muchas cartas emboscadas Llevo esta carta por esta bala de coste 1 Que es buenísima Las maestras kunoichi Porque tienen emboscada Y esto de finish Básicamente es el mazo Vamos a probarlo Me ha echado tres partiditas Va a ser rápido Ganamos o perdamos Y a ver qué tal está en el meta actual Vale Nos vamos a quedar siempre con el coste 1 Y 2 Todo lo más caro te lo quita Dimensional El de marionetas Es problemático Y el que se juega ¿Por qué es problemático? Uno por las marionetas Pero bueno, las marionetas no es lo peor Porque muchos bichos tuyos son emboscados Y no te lo pueden matar Pero tiene un bicho Un 2-2 que le evoluciona Y te da un 3-3 con guardia por 2 Y normalmente suelen robar uno o dos besos Entonces claro Con un par de bichos besos Pues ya te ha hecho el apaño Somos segundo Este mazo es uno de los que peor le sientas al segundo Porque es un turno menos de agresión Y se nota muchísimo No obstante tenemos una mano bastante buena Aquí con el bicho este Ahora vamos a jugar a los caballeros Que te voy a dar un buen cedillo Que la nada Las evoluciones Las utilizaremos Todas las que podamos Sin parar No tengo costa atrás No tengo combinación de costa atrás Son malos No, no limpia Yo no puedo permitirme perder Ningún punto de daño Si él piensa que puede ganarme la carrera A ver Ahora Ahora tienes que limpiar No quiere limpiar por cada mundo Uno y Zou Y pega de dos Y los Zou Pegan de uno Ahora lo bueno es que con el 3-2 No puede matárselo ¿Me va a obligar a limpiar a mí? Pues se la voy a liar Se la vamos a liar Lo primero voy a evolucionarlo Porque este gana daño Y guardia Y ahora vamos a limpiar aquí Vamos a pillar la bala de uno ¿Qué es lo que te pone? Ah, ya he cambiado Pasar una carga de daño Contra un mazo Face Y es cierto que soy segundo Pero mi mazo es solo pegar daño a la cara Ok, creo que lo mato con la Celia Y ahora este bicho encima Es una putada ¿Por qué esta aguanta su golpe? Necesita la marioneta No creo que estas jugadas sean muy óptimas Esa es una marioneta Y ahora me voy a poner Antes me voy a limpiar todo ¿No? Ah ¿Que no? Dios que había bebida Estoy bastante seguro A ver Esto me tiró de dos Lo dejo a siete Esta se pondría en cuatro He dado seis No lo mato Toma la leche El bicho se lo voy a ignorar Me puedo matar realmente Puedo matárselo realmente Su bicho Y no recibir nada de daño Vamos a siete Tres Aquí voy a darle Opciones A ver Ahí voy a darle opciones Si siento que no te vale tan seguro Tres y cuatro Vamos Que no creo que él tuviera nada para matarme Pero Da igual Si le puedo hacerle tal Tradeando Igual Yo creo que su error ha sido Yo no tradear Me llega a tradear Y mitiga algo de daño Yo no le puedo matar este turno con Celia De aquí sale el 5-5 con Guardia Pierdo la partida Sonista ha ganado un turno No ha tradeado nada Ha perdido por eso ¿Vale? Esta partida la ha perdido mi rival Vamos a echar otra Vale Me queda el coste 2 Me voy a quedar el coste 3 Posiblemente este sea mejor Lo que ahora está en más daño Y soy primero Me puedo quedar ambos También me puedo quitar uno Para buscar un coste 1 A ver Este es cierto que me da daño Pero luego a la larga Vale Esto es mejor a la larga Guardar un remodel por 1 Trac por 1 Que es muy bestia Para un mazo malo Es buena porque este bicho Minimo hace 2 Minimo hace 2 Es por 1 el hecho de daño Que es mucho mucho daño Me pone Perder un punto de daño Y ganar a la nariz Me digo muy en serio Porque ahora Como me lo mata Es que ahora no puede matar a la nariz Y es cierto que he perdido Un punto de daño Pero Erizo Es un gran erizo Mejor persona 2-3 Tiene un 2-3 en turn Muy poderoso Para hacer un punto de daño Quizás Puede pegar con el 1-1 Aquí Usar el chiste de 2 Me mata el erizo Se me queda uno en la mesa Eso Por ahora no lo tengo que matar Así que Puede pegar la nariz Si me lo tradea Seguramente se mueren Y su bicho también Así que No me molesta Tanto Se mueren a los bichos Me lo puedo combinar con esto Está bueno Cuando le mata el goblín Y esto es muy bueno Porque lleno la mesa Vamos a hacerlo así Porque esto queda uno Otro letal Ya nada más mesa Ahora me va a matar fácil Pero bueno El problema es que Vale Supongo que matar A ambos bichos Matar a las cosas Con el Ada me puede matar a un bicho Con eso me puede matar a los dos Voy a matar el 4-2 Puedo jugar esto Esto es bueno Está atrás o más O cuántos Si Cuatro más Combatentes aliados De que ahora siempre en el juego Se cuenta ¿No? Que pena que eso lo tenga Lo bueno es que yo le he evolucionado Si no me lo puede matar Si puede que es muy fácil Si no me lo puede matar Pegado a base Mete de 8 No es ninguna tontería Nada Lo bueno es que para matármelo Tiene que perder O sea Vale no Ya está Me ha ganado la partida Lena Lene es la carta Que le da la partida Pues ahora pega ahí Se no muere porque es inmortal Pues Lene me puede matar al boss Vale, como se me mata eso Le sale perfecto Lene Con el boss cada spin era la combinación perfecta Para que yo pierda esta partida Vale Me voy a buscar Todo el daño, puede no Cambia el bajo al otro Vale Que me sirve para la partida ahora Pues Una segunda Celia El hechizo de 5 me da la partida La maestra kunoichi Posiblemente también Pues es malo Pues puede Removerme demasiado fácil Celia Solo con un par de hadas Y pegarme a la cabeza Hostia, es bastante malo Porque pega 3-3 El otro me la remueve Y me mete el 4-3 a la cabeza ¿Está bien? ¿Es verdad el chulo? ¿Es verdad el chulo? Un poco arriesgado no El chulo que te da Yo voy a preferir perderlo, ah, pero bueno, quizás. No, está bien. A ver si por lo menos me sobre B1. ¿Por qué hago esto? Porque si me sale Celia, él no debería poder matarme todo. Entonces, hago tres con Celia. Ahora es difícil que me maten. Tengo 14 de vida. Esto tiene que ganar como tiempo, ¿no? Esto está bien jugando. Puedo quitar algo de las heridas. Bueno, madre mía. Habéis fijado que me ha jugado otra Bosca de Espinas, ¿no? En esta partida. En siete turnos. Con el Bosca de Espinas que me humilla. Bueno, voy a presuponer Celia el letal. Maestra Kunoichi, yo creo que también puede ser el letal. Este mazo así va al top death muchas veces. Te he dejado cuatro vidas porque tengo un porcentaje de un 20-25%, no sé lo que me quedaba. De letal, pues, lo haces. O un 20, un 15%, aunque sea. Están seis cartas en el mazo que te dan letal. Tienes que... Tienes que hacerlo con este mazo. Hay que correr muchos riesgos. Y ya está. Bueno, pues mira. Vamos a echar la última. Bueno, pues está. Vale. Mira. 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 Contra mi rey. Pasamos más rápido. No obstante, voy a quitarme todo. No obstante. No obstante. No obstante. No obstante. Vale. Al menos tenemos una buena curva. Goblin. Luego esto. ¿Por qué el Goblin? Yo prefiero para evolucionarlo si puede ser. Esto es mejor que el Goblin. Vale. Cumple cinergias. Tiene una habilidad en la evolución. El Goblin no tiene nada. No. Vale. Vale. No obstante. Que no está mal, ¿eh? Daño. Daño. Esto no es daño, pero bueno. Vale. Bastante bueno. El problema de esta jugada que nos coge por ejemplo el Oso. En este mazo si me juega el 2-3 A él no se lo voy a dar, ¿vale? Es cierto que va a darle vida A sus bichos Pero como yo en ningún momento quiero matarle a sus bichos Que les dé vida No es nada realmente importante Vamos a jugar esto Es cierto que si le dé vida A un bicho con guardia es malo Pero perder 3 de daño aquí es peor Otra cosa es que Trae a Perseo Porque gana guardia Y le se lo matan Puede que así sí Creo que es el único Escenario que realmente Me merece la pena traer Eso Y aún así me lo estoy planteando Porque esto es 4 de daño más Sí, lo voy a hacer ¿Vale? Porque mato aquí Esto para Aunque sea uno Para un golpe por lo menos Estos bichos no hay más Ya me estoy quedando sin mano ya Realmente he gastado una evolución Y un coste 1 Va a ser un 2 por 1 Yo creo que es suficientemente bueno Lo puede matar también Lo puede matar también Eso es malo Ya me ha sacado un bicho con guardia Ya no le puedo pegar la cara Pierdo daño Pierdo daño He perdido la partida Parece una tontería Pero es así Puedo matar a King Jugar esto Ya es tontería Vamos a hacer lo malo Va a perder 2 de daño 4 de daño Mato aquí Y como veis ya Mi daño ha sido insuficiente Te he dejado a 11 No tengo cartas Él está llenando mesa Puede que tenga otro bicho con guardia Yo ahora mismo no tengo bicho con asalto Ni emboscada Él va a ganar mucho daño Su daño en mesa superior Hay un montón de razones Si no me mata Tiene daño Tiene daño Tiene daño 7, 8, 11, 12 Mi vida Coyas perdido A ver puedo ganar un turno Lo que pasa es que Ganas un turno Y esta es la típica partida Que tú juegas imperial agro El rival te para También es cierto que soy segundo Te para Y tú ya en turno 4 o 5 Ves que no vas a llegar Dices Hostia no voy a llegar Este tío está en 13 o 14 de vida Y me quedo sin mano No llego Si te quedas sin mano Y el rival está con 4 o 5 de vida Si puedes matarlo Aunque te quedas sin mano Y vayas al top death Que sería la partida anterior Pero si tú ves esto De que Me limpia toda la mesa No tengo mano Tiene más vida que yo Ya sabes que has perdido Incluso el así Me tradea por miedo No sé qué miedo Yo ya no puedo hacerle 11 de daño Ah no Es por miedo Es por Arturo Me voy a pegar la cara Y me mata el siguiente turno Supongo que así También me mata el siguiente turno ¿No? A esta ya Que no le da al igual Bueno Pues se le A cuarto Te quedas sin fuelle Este es un concepto de mazo agro phase clásico Mucha potencia al principio Pero si te quedas sin fuelle Ya no puedes ramotar una cantidad Y su concepto es un mazo en midrange El problema Es que su mazo en midrange es casi tan agresivo como el mío Y por eso está tan roto ¿Vale? Mi mazo Debería ser muy agresivo y es normal ¿No? Porque yo sacrifico ese like Él no sacrifica nada Y pierde muy poco Por eso imperial midrange es tan bueno Bueno pues Después de esto Hasta aquí el vídeo Si os ha gustado Podéis darle al like Podéis suscribiros para saber cuando suba nuevos vídeos Y suerte en vuestro camino viajeros Nos vemos Adiós